Muy bien. Min términos. ¿Qué es un min término? Un min término es una manera en que podemos representar un 1 específico en la tabla de la verdad. Eso es un min término. Dice, es un producto en el que todas las variables se parecen exactamente una vez, ya sea complementaria, incomplementada o no complementada. Y eso es un min término. Entonces, esa es una de las características que tiene un min término. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Que tenemos una función f es igual a a b f de a b c. Tenemos una función que es f de a b c. Un min término va a contener de fijo estas tres variables. Por ejemplo, si solo tiene a y b, no es un min término. Si solo tiene a y c, no es un min término. Un min término tiene todas las variables y pueden estar complementadas o sin complementar. Esto es un min término. Esto es un min término. Esto es un min término. Y esto es un min término. Vean que tiene todas las variables. Aunque estén complementadas o sin complementar. Tiene sentido, Adrián. Bien. ¿Cómo fue? No, el primero era este. A, C. Porque no tiene todas las variables. Ok. Muy bien. No tiene todas las variables. Vamos a ver que una operación denominada suma de min términos nos sirve para expresar la tabla, la tabla de la verdad. Porque un min término representa un 1 específico en la tabla de la verdad. Pero eso lo veremos a continuación en el siguiente video. No. No. No.